TETONES Mano, me han reventado la ñata, tontones Oh, literalmente estamos viviendo presos, ¿no? Si A ver Ahí vas Ven, no tengo nada de ahí Ok, gracias Oh, me tocó miedo, mierda No hay salchipapas, no hay salchipapas Más o menos ¿Dónde estás tú? Ahí llegando, con mi nariz que está que se sale de mi cara Ahí en la cárcel te dan una comida, ¿no? Todos los días, ¿no? No, te dan dos, dos ¿Dos? ¿Y cómo sabes? Porque he tenido familia presa, pero... Ya Ok Salpe viejo No dejan pasar esto, ¿no? Mano, lo peor es que este nariz se achora, güey ¿Es alguien hablando? No No No, no ¿Y yo no entiendo a nadie? Me tampoco Si desde mi costadito Oh, ¿estás escuchándome ahora? ¿Qué tienes? ¿Qué estás haciendo? Le metiste un galletazo, güey, ¿qué fue? Los tíos han de escuchar, hermano, los voy a dar a escuchar muete muete viejo ya para que escuche estoy comiendo para que escuche hermano tengo que alimentarme bien estoy comiendo es eso? un restaurante oye uy te quiere meter punta te quiere meter punta ahi voy yo hago mi cachero yo hago mi cachero hoy hago los refuerzos de los refuerzos weon vale esta algo de mierda yo me paro aqui yo me paro lindo ay no con cuchillo no vale mierda ay abuelo que escuche un pelada ay ay 4 agarra se te dice que te gaches agarra algo y tirale agarra algo y tirale esta dificil agarra algo y tirale tírale cosas retrasaje y tirale cosas retrocede y tirale cosas retrasaje y tirale cosas ¡Gol! ¡Es lo que quieres! ¡Estoy del pecho! ¡Toma algo! ¡No! ¡Que alto, padrino! Ya, se muere! ¡Va y que quieres! ¿Quién quiere morir primero? Sigue con la policía ¿Quién? ¡Está c—o! ¡Uy, lo mató! ¡Uy, claro! Lo mató. ¡Termen esto! Ya, el Zoom se mete al hueco un año, no sale de hueco Ese hueón no sale del hueco un año, ven, vivimos No sale, no sale, no sale Oye, Sean, ¿por qué nos quiere matar, ah? Para empezar ¿Qué hemos hecho? ¿Qué crimen hemos hecho, verdad? ¿Quiénes saber eso? ¿Qué crimen hemos hecho? Cúrame todo, mi amor, cúrame Alenizo dijo todo esto, abuelo, no leí ¿No leí? ¿No leí? ¿Se puede meter en F3? ¿Se puede meter en F3 el sexo? Alenizo dijo todo eso, ¿qué pasó por eso? No le escuchaste, creo, abuelo ¿Qué puedes hacer, abuelo? ¿Qué puedes hacer, F3, gordo? ¿Se puede? Sí, F3-P, nomás F3-P 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 Solo le damos y resta un tiempo Sí, sí, gracias ¿Qué? ¿Qué? Ya, escúchame, mira todo lo que hay por ahí, ¿eh? Eso te va a servir para escapar Hey Hey Me llamo Leo Stiles Listen, gracias No me mencionas ¿Ya? Me digo en serio, tío Ves, problemas de ese año, si es Escapar ¿Ya? Ya lo cúreme viejo, tanquea, mochila No, 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 no se me echaba, nomás A ver Yo distraigo a la nurse, solo se ve a la hora Hazte con la herramienta Hazte con la herramienta Yo tengo que estar echado No entiendo ¿Cómo que hazte con la herramienta? Hay una herramienta por ahí que viste al comienzo, tienes que agarrarlo, por ahí debe estar ¡Ay! ¡Ay! ¡Guardios, rápido! Ya, ok, ok No te puedes... No, escúchame, no te puede ver No, escúchame, no te puede ver Ya, escúchame Ok, yo distraigo a la nurse, solo se ve a la hora Ya, anda, anda, anda Pero, ¿dónde está la herramienta viste? ¿Por qué la más brilla? Llamar a la enfermera, no puedo llamar a la enfermera, creo que la cagué ¿Tú llamaste? Sí, sí, yo la llamé, yo la cagué, escúchame ¡Ya, agarra la herramienta! ¡Ya me eché, ya me eché, es una enfermera, es una enfermera, huevo! No, la enfermera está... No, eh, que no está, yo la estoy viendo, no está Anda, 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 párate, párate, párate Ella viene si yo la llamo La herramienta, la herramienta, a ver, busca la herramienta No sé herramienta Ya, la herramienta A ver, voy a llamar a la enfermera, quédate ahí Quédate ahí, voy a llamar a la enfermera No llame, no llame Escóndete donde estabas Ya, quédate ahí, quédate ahí Espérate, espérate Ahí la llame, la llame ¿Para qué la llamas, ah? ¿Qué puedo hacer para ti? A ver, ah... ¿Cuándo puedo irme? ¿Me trae un poco de agua? A ver, ya, me trae un poco de agua Que me trae agua, para que se vaya, para que puedas moverte, pues yota ¡Piensa, pues, huevón! Ya, 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 pero escúchame, ¿dónde está la herramienta? ¡Ah, el agua está acá nomás! Si No vale para nada, huevón La herramienta creo que está saliendo al pasadizo Está, huevón A ver ¡Ah, ya sé! Inteka, ya sé cómo es Ya sé, es... Claro que no, es mi trabajo ¿Cuál tiene herramienta? ¡Alto antes que regrese! Porque no se va a dar cuenta Te vio el huevo, eres bruto, eres burro Mano, eres burro, huevón ¿Cómo se te ocurre hacer esto? Pero, ¿dónde está la herramienta, huevón? Habla con él, la enfermera ¿Dónde está la herramienta, huevón? Ya Espera, estoy haciendo hora, estoy haciendo hora Tranquilo, tranquilo, ahorita le respondo Le voy a responder en el último segundo Pero, ¿dónde está la herramienta? ¿Dónde está la herramienta? Ah, este con la herramienta, dice Ya, ya, la estoy... La he distraído a la... ¡Busca la herramienta, burro! ¿Dónde está la herramienta, huevón? Se va a demorar en el agua, tranquilo ¿Dónde está la herramienta, huevón? A ver Me va a dar el agua Me va a dar el agua En la espalda de tu cama, dice la gente Espero que no te preocupes Claro que no Por supuesto que no Por supuesto que no Por supuesto que no Explique la herramienta Explique la herramienta Ah, explique la herramienta Explique la herramienta ¿Te está marcando el amarillo? Claro, pero es a la espalda Ves para allá No ¿Dónde está la herramienta? No marca algo No marca No marca No marca, huevón ¿Tú sabes de la herramienta? ¿Tú me marca? Mira, tú me traes... Malabares para distraerla, huevón Escúchame, pero tú también me di pantalla No marca ninguna herramienta ¿Dónde está la herramienta? A ver, escúchame Escúchame, ya Ah, perro ¿Dónde era, huevón? Es el destornillador ¿Pero dónde está el destinerador? No se habla, pero estoy ahí acá No, tranquilo No, tranquilo No, no puedo ayudar Sale el pasadizo Sale el pasadizo, huevón En el pasadizo está Por algo te deja ir al pasadizo Debe ser el pasadizo No, no, es el policía, claro Porque el policía se fue de ahí Ya, ya estamos entendiendo El policía se quita el lugar Ya, se quita el lugar Por acá debe estar Por acá debe estar Sí Fue atrás, atrás, atrás Gordo, atrás, atrás, atrás Ahí, eh, eh Te hice eh No, no, es para agacharme Es para agacharme Ay, ay, ay Yo no puedo hacer más, ah La mujer está, no sé Limpiando lo que rompí Ah, en la mierda ¿Dónde está? Hazte con la herramienta Hazte con la herramienta Pero qué herramienta, bro What the fuck? Si no hay ni una A ver Busca Si no hay ni una Mira Busca, busca, busca No, no, no Ahí vamos a encontrar Busca, busca, busca Derecha, derecha Ah, bueno Escuchame A ti te toca distraer a la huevona Y yo buscando como huevón Por una pista si quiero, ¿no? Ya, una pista Ya, mira atrás de tu cama Ya, yo sé que atrás de mi cama ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo llegas ahí? Ah, ya, 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 ya Hay Gareth Pero ya, escúchame Pero atrás de mi cama Y también está en la cabeza el huevón Ahí vas a ver qué hacer, ves ¿Ya? Lo voy a decir todo Anda, anda, mano Te has perdido tiempo valioso, huevón La enfermera ya va a terminar de distraerse Hablé algo con su hermena Anda, anda, anda Anda, anda, anda Pero me va a ver, pey Necesito hacer algo sobre esa guardia Eres bruto, ¿verdad? ¿Pero por qué? Eres muy burro, huevón Pero lea lo que dice ahí, pez Lea Estoy leyendo, mano Mira, mira, escúchame Lea, ahí te dice que hacer lea Lea, solo lea A mí solo me sale, hazte con herramientas ¿Qué más me sale? Dime, a ver Escucha Ya, eh A ver Lea, dice Lea Uh, voy a tocar la ventana Lea No, escúchame, escúchame, gordo Yo la cae Tengo que tocar la ventana para distraerlo y pasas ¿Ya? Quédate ahí Agáchate, yo voy a tocar la ventana atrás Lo voy a distraer y pasas Mira, atento, atento, atento ¿Está listo? Estoy agachado, sí, sí Pero ponte más al borde Ya, no me ve, no me ve No me ve No me ve Mira, mira, mira Es difícil Ya Ya Está volteado Ya, ya 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 ves, tú también tienes que ayudar ¡Ay! Distraigo a la enfermera Distraigo a la enfermera A ver A ver, voy a distraer la magia ¿Qué más hago ya? Ven, 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 ven Acércate, acércate Estoy tomado todo el tiempo posible Estoy tomado todo el tiempo posible A ver, ya, ya, ya llegaste A ver, ya, ya, ya llegaste Ya está Bien, listo Bien, listo Ya tenemos el arma ¿Ya ves? Era trabajo de equipo, huevón Claro, es trabajo de equipo Ese burro ¿Y tú qué hacías echado, huevón? Deo brugo Ya ves, echado el huevón Te distrae Ah, hermano, yo he hecho todo ahí, huevón Hey, ¿qué estás haciendo? Nada Vamos a mover Sí, claro Ya Yo lo he dejado Uy, ya Ok Ya Por esa herramienta Vamos a escapar de esta prisión, huevón Vamos a ver Ah, se van a joder de todos los que la gente acaba, huevón No sé No sé ¿Qué quieren que hiciera? ¿Cuál es tu plan, viejo? Ah, eso no sale, no sale aquí, salud Ah no, pero sí salí al inicio, me acuerdo, en la descripción de los personajes, pero no sé qué es ¿Por qué ellos lleven siempre el malo? Mira, dice que tiene trabajo en alargarnos Venga ya Ok viejo de mierda, te voy a decir lo que quiero hacer, tanto que jodes No jodas, te vienes con mochila, hablamos Hey, what? I'm sure you have good reasons to bust out of here, but I need to get out of here too Yeah, not my problem Just offering my help here Hey, you know what, I don't need your help, I can handle myself Yeah, like you did in the infirmary back there You're trying to be funny? No, I'm not Listen, I'm pretty much in on this, just trying to make you understand that you could really use my help Like I said, I can handle myself What about Harvey then? Hmm? Harvey? Te metiste con mi hija, creo con chat, ¿tú madre? ¿Qué te sabes sobre Harvey? ¿Quién has estado hablando? Las paredes están en la parte de aquí ¿Puedo creer eso? Vamos a decir que tú y yo tenemos algo en común ¿Quién es Harvey? No sé No sé ni la historia, güevón No, ahí te la aprendes, ahí te lo dicen por ahí No, no, pero Harvey killed a alguien muy cerca de mí Sí, Harvey Sí, Harvey Es un enemigo en común Sí 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 Ahí está Volvemos a formar No Deseo TV Iguana, por favor, ¿ya? Oye, Iguana Tomarte mal, ¿ya? No se puede hacer eso Estaba acostado ¿Cómo? ¿What? ¿Escuchaste, no, viejo? ¡Está cagado! Te mato, Dios de mierda Escuchate, viejo ¡A la espera de la salida! ¿Esto era el tutorial? Ya, listo Pasamos el tutorial ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿Tutorial? ¿Tutorial? Sí, sí, claro. Pero si no fuera para mí, todavía estarías ahí. No olvides que ya salimos. ¿Ya salimos ya? Sí, salí a tu culo. ¿Hizo uno? Me ayudaste con algo, viejito. Un poco. 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 Un poco.